¡Suscríbete al canal! Tú me envenenándome la piel, estoy a punto de caer Mueves, ay cómo mueves, esas caderas van y vienen como te mueves Mueves, ay cómo mueves, esas caderas van y vienen como te mueves Ven conmigo mami, yo te pico que esta noche te quedes conmigo solitos los dos Vale, leemos las que que nos quema el sol Cómo quema, cómo quema, cómo quema el sol Cómo mueves, cómo mueves, cómo me das calor Ese suave menadito que te les amo Aquérico, aquérico, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Estoy pensando cómo tenerte entre mis brazos Para que juntos no vayamos de aquí Y no prohibirnos ser feliz Sigo tus pasos, sigo tus pasos Sigo tus pasos y de a poco voy llegando Tú me envenenándome la piel, estoy a punto de caer Mueves, ay cómo mueves, esas caderas van y vienen como te mueves Mueves, ay cómo mueves, esas caderas van y vienen como te mueves Ven conmigo mami, yo te pico que esta noche te quedas conmigo solitos los dos Vale, leemos las que nos quema el sol Cómo quema, cómo quema, cómo quema el sol Cómo mueves, cómo mueves, tú me das calor Ese suave menadito que te les amo Aquérico, aquérico, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!